Lejos aunque cerca estás Hoy como por retornar Como que el viento anuncia algo ya Nuestro ayer volverá Hoy con la lluvia hay cantar Una canción celestial Como que el viento anuncia algo real Nuestro ayer volverá Soy feliz Solo al pensar que otra vez como ayer tu querer Me traerá Solo así Concentraré La ilusión de tener otra vez tu corazón Soy feliz Solo al pensar que otra vez como ayer tu querer Me traerá Me traerá Solo así Concentraré La ilusión de tener otra vez Mi corazón Que bello fue Nuestro ayer Me traerá Me traerá Me traerá Me traerá